Bien, continuamos en Metadata. Yo le voy a decir una sola palabra y esa palabra lo dice todo. Después le dejo la posta a Marianita. La palabra es madraza. Bueno, voy a decir algo más. Es una película, madraza. Y es una buena película, madraza. Ahora, Marianita, todo tú. Una buena película que acaba de estrenarse. Con un gran elenco, con un director que está presentando su ópera prima, que es Hernán Aguilar, y Lorena Acuña, que es la gran protagonista. La madraza en cuestión. La madraza, mire, la madraza es ella. Ahí está. La madraza es ella, Lorena Acuña. Algo así, en vez de así. Claro, porque ahí está. Es una película que tiene qué, Hernán, decime. Y bueno, tiene un poco de comedia, tiene acción, tiene una cosa social, si querés, pero sobre todo mucho humor negro. Y bueno, yo creo que entretiene mucho. Y tiene muchos niveles también para pensar en distintas cosas de la sociedad argentina. Pero sobre todo muchos tiros. Y es muy divertida. La gente se ríe mucho. Bastante sangre. Bastante sangre. No, yo te voy a decir una cosa. No lo puedo decir hasta ahora. A ver, se matan a tiros. Usted me entiende. Cambié matar, por la otra palabra. Se matan a tiros. Pero este aquí, también hay besos. ¿Eh? También hay una historia romántica. Claro, también. Por el detective que es Gustavo Garzón. También mando a besos. Que tiene una química increíble con ella. Y son escenas muy divertidas. Con Sofía Gala, con Gustavo Garzón. Sí, con Chona Villafañe, Omar Núñez, de Moncayo, Don Atilio Pozovón. ¡Oh, Atilio Pozovón! Y hay un actorazo que está presente acá también, el señor Ricardo Canaletti, que actuó en la película. Hace un papel impresionante y muy gracioso. La gente se ríe mucho en el cine cuando aparece Ricardo Canaletti. Yo también me reiría. Es que, perdón, como hay mucha sangre y hay muchos tiros, era necesario que hubiera un cronista especializado en los policiales, en cuestiones policiales, que narrara todo lo que va pasando. Porque la madraza, que arranca con una cosa así, amateur, se transforma en noticias. Se transforma en noticias. ¿Quieren mirar? Mirá. Dale. A ver qué hicieron. Porque trabajamos juntos. Perdóname por lo de la vida, te juro que no va a volver a pasar. No, no, no te preocupes, no te preocupes. La vida continúa. Para algunos, para otros no. De un diputado muerto por sicarios. Se sospecha de una madraza que trabajaba en su ONG. Una madraza asesina. Y bueno, él va dando las noticias. Va apareciendo en todas las noticias que se hacen de crimen, de los crímenes que van sucediendo. Aparece Ricardo dándolas. Y es muy divertido. La gente se ríe mucho, aplauden en el cine cuando aparece. De todas las veces que aparece se ríe, ¿no, Hernán? Hay esa Sofía que se ve a ella misma en la televisión y dice, estoy en la tele. ¿Qué es que le gustó? Es muy graciosa. Y bueno, y al final, como cierre de la película, también aparece Ricardo Garante, que es esta parte de acá. Que habla de la asesina mediática que ya se transformó y presenta las notas. Así que es un alivio para quizás la gente que está en la escena de acción compenetrado. De repente aparece Ricardo y causa gracia y libera y entretiene a la gente. La verdad que es muy gracioso. Y lo hace muy bien, por supuesto, porque es lo que hace todos los días. Así que está bárbara. Fue un placer cómo se prestó para el papel. También que nos dejaron filmar acá en Canal 13, que es su hogar. Así que fue buenísimo porque teníamos el set, teníamos todo. Fue muy bien. Pero pues ya me pará. ¿Qué te va a ver? Es una parte. Olvídate. El asunto es ella. La verdad que lo que hizo Lorenzo. Empieza siendo una ama de casa de clase media. De nada. Que le empiezan a pasar cosas. Sí, con una vida muy... Nos vamos a montar toda la película, pero un poquitito. Sí, bueno, una ama de casa que pone una vida muy rutinaria, muy chata, muy oscura, muy maltratada por su marido, sin poder tener hijos. Y bueno, ella es una persona buena porque es voluntaria de un comedor infantil hasta que sucede esto del asesinato del marido, que puede pasar a cualquiera. Y eso es muy llamativo. Es un robo, inseguridad, la casa de inseguridad. Y de ahí empiezan a pasar mil cosas y empieza a transformarse. Y esta actriz hace una transformación impresionante en la película. La verdad que pocas actrices se ponen el rol tan al hombro y todo. No solo el rol como actriz, sino que también ayuda a promocionarla. Se puso realmente la película al hombro. Me ayuda a mí. ¿No? Siempre me ayuda. No, por favor, es como que... Llevarme adelante porque a veces es difícil como director y ella me dice, dale, vamos, vos podés. Sí, no, no, por suerte Madraza es eso. Es la conjunción de un montón de personas, tanto todos los actores que están en la película, maravillosos, que siempre digo, son el umbral de esta Madraza que compuse para lo que físicamente, por supuesto, tuve que engordar como 20 kilos, bajar en el rodaje. Pero eso es lo más fácil, o sea, todo lo que sea externo, yo siempre empiezo hasta por el calzado del personaje que compongo. Después hay que darle un alma a esa Madraza. Hay una transformación en ese sentido y una transformación. Impresionante. La que es la mujer común del común y lo que va a pasar después. Sí, de hecho tuve que ir a aprender a tirar al polígono de tiros, aprendí boxeo, aprendí... Lo quiso hacer de todo. Sí, la verdad que es un papel soñado para toda actriz. Yo soy una bendecida que me tocó poder como mostrar toda esa transición que tanto deseamos como actores. Poder tener la oportunidad por ahí, vas a un casting y querés mostrar todo. Ay, que sabes de hacer todo y de repente hace todo mal porque bueno, pero acá me tocó hacer todos esos roles. Y lo hizo muy bien. Es impresionante cómo va cambiando el personaje a través de sus expresiones. Al principio son expresiones muy chiquititas y de repente va expresando cada vez más y soltándose cada vez más físicamente. Incluso cómo camina. Lauren hizo un trabajo de cómo caminar también. Es un todo. Al ser tan gorda me sirvió un montón porque ahí iba con un andar sereno, cansino, lento. Y cuando empiezo con la transformación de que ya después ella empieza a ser sicaria, una sicaria amateur, que es por lo que se ríen tanto porque soy tan torpe y quiero todo y no sé nada. Entonces me encanta la escena, por ejemplo, de cuando el pibe me enseña a tirar, que no es la escena de... Hay una escena porque ella no sabe usar el arco. Entonces hay un chico de la guía que... Que todo es recurro a un pibe de la guía, de la guía, sí, contalo. Que le enseña a tirar y le enseña a por lo menos a más o menos a enfocarle. Y ella de lejos no puede, pero de cerca... Hay unas botellas a lo lejos, entonces el pibe es tup, tup, tup. Entonces ella, hace como... Ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Me enseñaste esa escena? A mí me encanta. Digamos que Matilde finalmente le agarra el ticto. Claro. Empieza a transformar y empieza a estar mejor a medida que empieza a matar gente. Creo que por eso también es interesante esa transformación física, tú ya, porque hay que verla en las escenas de acción, ¿no? Por esos kilos de más, ese esfuerzo adicional. Lo decimos maravillosamente, así que... Lo lindo es que también esta transformación que sucede es un poco también lo que quería decir, quizás matando gente no era el mejor ejemplo, pero que ella sale de su lugar chato que tenía y empieza a disfrutar de la vida. Y eso por ahí lo que tiene algo de lindo de la película y también de esta cosa de género, de la mujer que empieza a hacer lo que le gusta y empieza a disfrutar de la vida, empieza a estar más sana y es como una metáfora también para sacar a la gente de su lugar cómodo y que empieza a animarse a hacer más y animarse a hacer de verdad lo que le gusta, ¿no? Esto de tomar la rienda de tu vida, porque ella hasta que mataron al marido, el marido era el que digitaba por la vida de Matilde. No la dejaba trabajar, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Encima, infiel a ella. Totalmente. Pobre. La peli además se mete con cuestiones de violencia en zonas de clase media humilde, con la corrupción policial, con algunos temas muy actuales, muy actuales. Sí, pero sin embargo, como me dijeron varias personas, se está sonriendo todo el tiempo. Bueno, eso es lo que intenté, ¿no? O sea, quería tirar estos temas porque me parece importante mostrarlos y son parte de la sociedad, pero no quería tampoco bajar línea y que diga, uy, qué bajón este tipo, me está tratando de cosas. Y hacerlo solemne ni nada. Claro, claro. Entonces la idea es que es como una sátira, que te reís y de repente, pero por el fondo van pasando cosas pesadas, que son las cosas que nos pasan. Entonces me parece que es interesante también vivir eso, ¿no? Una cosa de que te reís, pero al mismo tiempo decís, uy, pero esto en realidad por ahí está pasando. Y ese juego me parece interesante sentirlo y también reírte. La gente se ríe cuando ella mata a gente. Sí, sigue matando por doquier y la gente se está descostillando de la risa. Y está bien, no está mal, porque estás haciendo una película y está bueno poder reírse y hacerte pensar, uy, me estoy riendo de un asesinato. Bueno, pero está bien. Pero eso, por ejemplo, a mí me pasa en mi vida. De repente tengo situaciones muy dramáticas, como todo el mundo tiene situaciones difíciles, y siempre le encuentro un lado positivo. Eso ya es de familia, de familia acuña, de mi pueblo. Y nada, ahora digo esto y todos me pidieron que mande saludos. Os quiero mandar saludos a todo caballito de todo Paraguay que está ahí mirando a Ferrocarril Oeste, que me dicen vamos a estar todos reunidos mirando. Así que nada. ¿Cuánto va a ser que estás llegando? Hace muchos años, sí, hace muchos años, pero... Este es tu primer protagónico, ¿verdad? Sí, así. No es tu primera película. No, tengo dos protagónicos más, pero en cine independiente, esta es la primera, así como a nivel, y además con una explosión de las críticas maravillosas del público que, de verdad, el que fue a ver este... La gente aplaude en el cine. Es más, ayer coincidí con... Me dijeron en varios cines que la gente estaba aplaudiendo. Y ayer coincidí con personas que fueron... Me mostraba, mira, es la segunda vez que la vengo a ver, y eso es genial. Estuvimos algo muy lindo que un no-vidente vino a ver la película y justo se cruzó con ella. Sí, le mando un beso grande, seguro que está viendo. Y fue dos meses a verla, entre comillas, no escucharla, a sentir la película. Es algo muy lindo. Se me ocurrió grabarlo y mandó un mensaje tan hermoso, esto de que él decía, yo no veo con los ojos, es mi única incapacidad, pero veo más allá de las personas. Guillermo se llama, y estaba con la mujer y fue muy emotivo. Está generando cosas muy lindas. La gente se copa, y se copa con el póster, ven el póster y ya, la quieren ir a ver. Sí, es verdad, el póster es genial. Bueno... Estaba de casa con las verduras y... Claro, porque la verdura en una mano y el arma en la otra. Genial, es verdad. El arma más grande la tenemos. Escuchemos una cosa, hay que darle un cierre noticioso. Ah, por favor. Claro, hay que darle un cierre noticioso, o no. Sí, claro. Señores, vayan a ver esta película Madrasa, que habría que felicitar al director de casting. Nada, es un chiste. Vayan a verla que es muy buena. Vayan a verlo a Ricardo, que está ahí en las escenas, es muy gracioso. Vayan a Gomont, si pueden, que está en una sala enorme y es muy divertido verla con gente, porque escuchan las risas y es contagioso. Y bueno, es muy lindo verlo en Gomont, aparte hay mucha gente que le gusta el cine argentino ahí. Así que, bueno, nosotros vamos cada tanto. Sí, tenemos que organizar y vamos, por favor, al cine. Caemos, caemos a ver y a salvar a la gente. No, el público te ama, así que tenemos que ir, el maldeo. Que aparezca Canaliti, de repente. Por eso, que de repente aparezca él. Ya, 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 vamos, a hablar de esa cosa. Señores, la película. Gracias por este ratito. Madrasa, muchas gracias. Gracias a ustedes de corazón, de verdad. Muchas gracias. Y TN fue el primero que nos hizo reportaje cuando estábamos en el festival de Mar del Plata. No nos conocía nadie. TN nos hizo un reportaje y salimos al aire por primera vez. Así que tengo mucho para agradecerles. Besotes a Fabrizio. De verdad, apoyan al cine argentino y a Carlos de Lía también, que nos apoyó en todo momento. La verdad que es un placer. Y muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, señores, vamos a una pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa y venimos en Metadata. ¡Vamos a una pausa y venimos en Metadata.